¡Suscríbete! ¡Bolivianos todos! ¡Buenas, buenas, buenas, buenas noches! ¿Cómo está el país? Hoy martes, martes, bienvenidos todos ustedes y un aplauso maravilloso a este lindo y espectacular público de esta noche. ¡Mirá que bonito que está! ¡Bienvenidos, chicos! ¡Qué público, por Dios, señoras y señores! ¡Bolita la energía de esta noche! ¿Y dónde está la Generación Z? ¡El futuro de este país! ¡Buenas noches, Fernandita y Sergio! ¡Buenas, buenas, 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 señoras y señores! ¿Cómo están, amigos? ¿Todo bien? ¡Feliz martes para todos! ¡Arrancamos con todas las pilas, como siempre! Exactamente, martes y tenemos toda la actitud porque se viene un programa en el día de hoy, ¿no, Rúnico? Así es, mi querida Fel, se vino hoy con el color, ¿qué le dice ella? ¡Felicuras, ¿no? Olor durazno, no es naranja, es durazno. ¿Pues qué pasa que se parezca al naranja? Un poquito de naranja. ¿Cómo decimos? Durazno. Durazno. Olor durazno, no es el naranja, no se confunda. Estamos abrazando. Muchísimo de moda con esta chica. Señoras y señores, que comience el programa más regalón de la televisión boliviana, el que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos. Señoras y señores, que comience 100 bolivianos. ¡Listo! ¡Comenzamos, Bolivia! ¡Vamos! ¡Martes, bonito, martes! Ok, les voy a presentar a las protagonistas de la noche. Equipo de Solo Mujeres. Uy, jovencitas, ellas bien producidas, un estilo que ahora nos van a contar. Con ustedes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia esto? Vamos a ver cómo me va. Señoras y señores, aquí está el equipo de las... ¡Buyomi! ¡Buyomi! ¡Hola! Nosotras somos... ¡Buyomi Queen! ¿Y cuál es nuestro lema, chicas? ¿Virimos a jugar? ¿Vamos a bailar? ¡Y las banditas siempre les serán! ¡Buyomi, me encantó! ¡Me encanta! ¡Bonita! A ver. ¡Wow! ¡Epa! ¡No, las amé! ¡Uy! ¡Tan bellas! ¡Qué cracks! ¡Tira la coreo! ¡Guay, capísimas! ¡Oye! ¡Qué canta! ¡Están muy buenas! ¡Qué va, Raro! ¡Las Wuyomi! ¡Las Wuyomi! ¡Bienvenidas, Wuyomi! ¿Cómo les va? ¡Wow! ¡Wow! Acaban de llegar de la ciudad maravilla. Un aplauso para la ciudad de La Paz, que nos está viendo. Bueno, vamos por partes, Wuyomi. ¿Está bien dicho cómo lo digo, Wuyomi? En realidad se pronuncia Kiyomi. Ah, le fregué, le fregué de entrada. Las Kiyomi serían... Y el nombre completo es Kiyomi Queens. ¡Ah, mira! ¡Kiyomi Queens! Son las Kiyomi Queens. Sí, significa reinas de lo tierno. ¡Un aplauso para las reinas de lo tierno! ¡Mira sus caritas tiernitas! ¡Mira, está tan excelente chito! Ok, la frena de Gabrielita, ¿no es cierto? Gabriela, por acá tenemos a... Sarai. ¡Sarai! ¿Y por acá? Raven. ¿Raven? 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 ¿Ese es tu nombre? Sí. En tu libreta de nacimiento dice Raven. Raven. ¿Raven? ¿Raven? Bueno, bienvenidas chicas. Son del estilo K-pop que está de moda, ¿no? Sí. ¿Les gusta el K-pop? Sí. ¿Cuál es el mejor grupo del mundo mundial de K-pop? Dear Friends. ¿Rackney? ¿NCT? ¿NCT? BTS. ¿BTS? A mí me gustan los BTS. Super Junior. Bueno, en mi época era Blackpink. Sí. Blackpink. Pero BTS para mí la rompen los chitos. ¿Y un qué sabe bailar K-pop, músico? A Fernanda, ¿quién no sabe bailar? A ver, una demostración, por favor. I'm so cute. Ok, señoras y señores, ¿cuántas quiénes se van a enfrentar? Las Kiyomi. 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 Las Kiyomi. Es otro equipo bonito también. Están los muchachos, son tres hombres y una dama. Señoras y señores, con ustedes el equipo de Los Sin Fronteras. ¡Los Sin Fronteras! Mi abuela por aquí, mi abuela por allá, mi abuela nos unirá, y por eso somos Los Sin Fronteras. ¡Me encanta! Mira. Mira Los Sin Fronteras. ¡Vamos, Sin Fronteras! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Bienvenidos, muchachos! ¡Sin Fronteras! ¡Eveline! ¡Sin Fronteras! ¡Luis! ¡Sin Fronteras! ¡Andrés! ¡Sin Fronteras! ¿Cómo les van? Muy bien. ¿Están contentos? Contentes. Los votos nerviosos, no me está gustando la vibra por acá. ¿Quién está nervioso, Andrés? Para nada. Para nada. Como pez en el agua. Como pez en el agua. ¿Usted, Luis? Tranquilísimo. Tranquilísimo. Esto soy yo el nervioso. Parece, parece. ¿Cómo estás, Brian? ¿Bien? Súper bien. ¿Por qué Los Sin Fronteras, Brian? Ufa, te comento que la historia, mira, es bastante controversial, graciosísima. A ver. Mira, que nosotros compartimos la misma abuela, la misma abuela, pero compartimos diferentes abuelos. Una pilla, la abuela. ¿La abuelita está viendo el programa o no? Está viendo el programa. Un aplauso para la abuelita, mira la abuelita que le... Quiero entender lo siguiente. ¿Todos ustedes tienen la misma abuela? Sí. Pero diferentes abuelos. Exacto. ¡Qué abuela! ¡Qué abuela! A ver, o sea que vienen siendo como familia. Sí. ¿Son familia? Son primos. Todos somos primos. Son primos, claro. Son primos. Pero qué cosa tan extraña, ¿no? Ufa, bastante. Pasa, Rosnico, que mi abuelita, bueno, en sus épocas de la 60, 40, 60, ella era guía turística. Entonces era una rompecorazones con la pinta que se cargaba, pues, chico que llegaba a Bolivia, y es chico que pan. ¡Bravo! ¡Pan, pan! ¡Pan, pan! ¡Pan, pan! ¡Pan, pan! ¡Pan, pan! ¡Pan, pan y al vino vino! ¡Pan! Primero era el vino en este caso. Sí. O sea que de ahí empezó ella a tener a sus abuelos de ustedes, digamos. ¿De dónde es tu abuelo, Brian? Japón. ¿De Japón? De Japón. Por eso, mirá con el... La abuela internacional. Original. Ya. ¿De dónde es tu abuelo, Aveline? Mi abuela empezó con un boliviano, entonces yo soy hija, bueno, nieta de un boliviano. Nieto de un boliviano, pero la misma abuela de Brian. Así es. Ok, Luis, ¿de dónde es tu abuelo? De Estados Unidos. Mirá vos, sabe hablar inglés la abuela. Y Andresito con usted. El mexicano. ¡El mexicano! ¡Órale, güey! Hay abuelas y hay abuelas. Con razón, sin fronteras, ¿no? Sin fronteras, claro, no tienen fronteras. Está chico, ahora entiendo. Aplausos para los sin fronteras, señores. Y para la abuelita también. Ok, señoras y señores, que comience el juego. Vamos a jugar, se vienen los capitales de equipo, Cecilia y Brian a jugar ronda cines. ¡Venganse, capitanes de equipo! Cualquier cosa, mi foto, perdón. Ok, serán siete respuestas populares, muchachos. Una persona enamorada hace lo que sea para que su pareja se sienta feliz. Y lo que viene enseguida se trata tal vez de eso. Le pedimos a cien bolivianos que nos respondan. ¿En qué parte del cuerpo te tatuarías el nombre de tu pareja? Brian. En el brazo. En el brazo. ¿Habrán dicho brazo los bolivianos? Veamos. Esta, señores, la número uno. Juegos con los sin fronteras. Brian. ¿Cómo estás, Evelyn? Muy bien. ¿A qué te dedicas, Evelyn? En la mañana descanso y en la tarde no hago nada. Es que usted no usa TikTok, por eso no lo entendió. No lo entendí, no uso TikTok. En la mañana descanso y en la tarde no hago nada. Yo quiero dedicarme también a ese trabajo, Evelyn. ¿Y en la noche qué haces? Eso, en la noche qué haces. A veces un poquito de esto, a veces un poquito de otro. Me muero, ¿no necesita ayudante? Tal vez sí. Me presto como ayudante de Evelyn. A ver, muchachos, ¿qué sabemos de la señorita Evelyn, por favor? Hemos investigado que en las noches también corretea ladrones porque una vez le robaron, pero ella lo correteó al ladrón hasta que lo agarró. O sea, se arrepintió el ladrón de haberte robado, Evelyn. Así es, así es. ¿Pusiste riesgo tu vida, Evelyn? Sí, pero en ese momento la adrenalina me ganó. ¿No pensaste? Él tenía que recuperar lo mío. Ojo, que es importante cuando uno lo atracan o algo, la policía nos recomienda no hacer nada para no poner en riesgo la vida. Pero como nunca nos ha pasado, uno no sabe cómo va a reaccionar en ese momento de adrenalina. Uno no se conoce en esos momentos. Pero ¿y cómo fue? ¿Lo pegó? ¿Lo hizo caber? ¿Cómo le quitó el celular? Cuéntalo todo. ¿Lo pegaste, Evelyn? ¿Lo amazoneaste? ¿Contanos todo? No, estaba justo con mi hijo. Entonces, el tipo de arroz me arrebató el celular y otros ahí quietos. Pero mi hijo de arroz fue tras de él y yo también lo agarramos. Ya dijiste, no, aquí me transformo. Sí, sí, agarramos y con la adrenalina le sacamos mi celular. Ajá. Y no nos dimos cuenta que también le sacamos la billetera. ¡Vamos! Sí, las cosas más que tenía ahí. O sea que el ladrón terminó robado. ¡Ratado! Claro, porque el ladrón que roba al ladrón tiene 100 años de perdón. ¡Aplausos para mi amiga Evelyn! Tremenda historia. Estás perdonada, estás perdonada. Bueno, pero yo estuve leyendo cosas, también les cuento. Resulta que la señorita Evelyn, escuchen lo que hizo. ¿Ustedes tienen hermano? ¿Hermana? Bueno. Evelyn lo que realizó fue lo siguiente. Puso a su hermano a la venta todo por unos dulces. Lo ofertó al hermano por dulces. ¿Qué les parece? Qué feo, Evelyn. No fue tanto así. Ah, no fue tanto así. No fue tanto así. A ver, explicánoslo. Poquita, nomás es parte. ¿Explicánoslo? ¿Pasa qué? Mi hermana y yo éramos las princesas de la casa. ¿Las princesas de la casa? Entonces el papá y la mamá quisieron ir por el príncipe. Ajá. Entonces cuando llegó el príncipe, toda la atención era para el príncipe. El castillo empezó a sufrir. Sí, pues entonces no había atención para nosotras. Aprovechando que los papás se fueron a descansar, agarré al hermanito y lo saqué afuera. Agarré y puse un letrero, se vende niño. Entonces las vecinas ociosas agarraron y vieron que estaba el letrero de venta de niños y les fueron a decir a mi madre y al padre. Y pues más tarde en sacarlo que meterlo. O sea, pero perdón, ¿tu hermanito era bebé? Era más o menos bebé, un año tenía. Era bebé, ¿cómo más o menos? Quiere un bebé de un año. Y lo sacaron ahí, se vende niño. Sí. Por dulce. Sí. Yo quería, bueno, dije, voy a agarrar y lo voy a vender. Voy a deshacerme de este, de este mi hermanito y voy a comprarme dulce. Y ahora, ¿cómo se lleva con el hermanito? ¿Qué? O lo vendió. O ya lo vendió. O ya lo vendió, ya pudo venderlo ahora en grande. Lo vendía. Un saludo y un aplauso para el hermano de mi amiga Belín que está viendo el programa. Hay que cuidarse las hermanas mayores a veces. Vamos, Belín. ¿En qué parte del cuerpo te tatuarías el nombre de tu pareja? En el corazón. ¡Oh! ¡Qué romántica! ¿Has visto que acababa de querer vender al hermano y ahora se pone tierna? Es una cosa rara ahí. En el corazón, dice mi amiga Belín. ¿Será que los bolivianos también respondieron en el corazón? Ahí tatuaron. Veamos. ¡No, Belín! No dijeron en el corazón los bolivianos. ¿Cómo estás, Luisito? Todo bien, todo bien. Bueno, les voy a contar yo lo que hizo este muchacho. Uy, es grave terror. Este chico conoció a una pareja por Tinder. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Lo citan a un lugar! Esto está buenísimo. Él llega a este lugar y empieza a ver dónde está la chica hermosa que vi en Tinder. Y no había la chica hermosa que él vio en Tinder. ¿Quién había sido la chica hermosa que él vio en Tinder? Hola, papito. ¡Un hombre! ¿Es verdad esto, Luis? Aunque no lo cree, es cierto. Me muero. Realmente uno no puede confiar ya. Ya no hay garantía. Pero mi duda es si congenió, si estuvo en la cita, o directamente cuando lo vio se dio cuenta que era hombre. Es que capaz no parecía hombre. ¡Ah, no, me di! ¡Ah, usted dice de esto con sorpresa! Que nos cuente, pues. Ok. ¿Cómo fue la noche, Luis? Bueno, efectivamente la conocí en Tinder. En el Tinder. Pero era, pues, otra persona. Era una chica muy bonita y agradable, pues, a los ojos. Hermosa. Lastimosamente cuando nos vimos... ¿Dónde fue la cita? Fue en un café. ¿En un café? Ya. En un café se vieron por casualidad. Y... La cosa es que, pues, yo buscándola, efectivamente, la chica que yo he visitado. Claro, ¿qué se llamaba? ¿Recuerda usted el nombre del Tinder? Wow, me pescó, me pescó. No me acuerdo el nombre. Porque si decía Roberto, es tu culpa. ¿Qué decía el... El último que vi fue el nombre. Ok. Entonces, efectivamente, al buscarla, pues, me dijo cómo estaba vestida. Ok. Entonces, al momento de ver a la persona real que es la que estaba vestida, esa forma era... ¿Cómo estaba vestida? Me acuerdo que estaba vestida con una falda, aunque no lo crea. ¡Qué caca! ¿Por una falda? Con una falda. Ya. ¿Te dijo que iba a estar con una falda o realmente este... Realmente estaba con una falda. Ah, no me muero. ¿Y? Entonces, pues, yo supuse que era la persona. Entonces, yo de espaldas la vi. Vi la vuelta, efectivamente la vi. La viste de espalda y dijiste, ¿qué espalda tan grande tienes? Como la caperucita. ¿Qué espalda tan grande tienes? ¿Y? ¿Se dio la vuelta? Yo fui, yo fui de la vuelta. Di la vuelta. Ok. ¿Y ahí viste los bigotes? Estaba, exactamente. Estaba conmigo. ¿Y? No, pues, me quedé en shock. No sabía qué hacer, sinceramente. Lo miraste y le dijiste, ¿tú eres Tatiana? ¿O cómo se llamaba? No se acuerda el nombre, ¿no? No, no, sinceramente no me acuerdo. ¿Qué te dijo Luis? Sí, efectivamente me dijo que ella se... O sea, él, ella se consideraba mujer y que no sé qué. Pero no era absolutamente nada lo que yo vi en... Claro. ¿Y cómo acabó esta noche rara? ¿Cómo saliste del paso? ¿Tuvieron la cita? No, no, no. Yo soy macho. O sea, macho para buscar parejas en Tinder también, Luis. Para todo, para todo. Ahora te aguantas. Ahora te aguantas, mametito. Siéntese ahí, me le trae una cerveza. Bueno, ¿y cómo acabó? ¿Qué le dijiste? Ah, bueno, no. Sinceramente yo le dije que yo no estoy buscando una relación así, entonces simplemente me fui. ¿Te fuiste? Sí, sí, sí. Pobrecito Roberto, lo dejaste ahí. ¿Y tu familia se enteró de esta cita amorosa? Eh, no, supongo que se están enterando ahora. Se están enterando, me muero. ¿Viniste con algún familiar? Ah, sí. ¿Con quién viniste? Ahí estaban mis padres. ¡Con tus padres! ¡Luis! ¡Me muero! Señor, señor. Ay, mía. ¿Usted tenía conocimiento de la cita de su hijo? No. No tenía conocimiento. ¿Qué opina, Recep? ¿Qué opina, qué opina, señor? ¡Luis! Luisito, qué bárbaro. ¿Tienes que ir esta noche en la casa? Eh, claro que sí, claro que sí. Son partes de... ¿Cajes del oficio? Son cajes del oficio. Uno tiene que conocer, tiene que crecer, tiene que... ¿Usted qué hubiera hecho, señor, si estuviera en ese caso y se encontraba alguien que no era en la cita? Bueno, yo no hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque en esas épocas no era tan abierto todo, ¿verdad? No era tan abierto. Había que abrirlo. No había... Ay, ay, ay. Antes había que abrir las oportunidades. Había que abrir las oportunidades. Ahora ya hay mucha oportunidad, digamos, ¿no? Ahora ya están abiertas. Ahora ya están abiertas. Las oportunidades, sí hay de todo en la viña del Señor. Bueno, un aplauso para el papá de Luisito. Bueno, Luisito, aprendí a la lección. Hay que verificar. Sí, sí. ¿Y por qué no hicieron videollamada antes de ir a verse personalmente? Bueno, yo sinceramente creí o confié, digamos, en la plataforma. Ahí está en los engaños, Luisito. Ahí está en los engaños de la tecnología. Todos mienten. Bueno, todos mienten, dice. Todos, dice que lo hiciera hombre. Ok, Luis, ¿en qué parte del cuerpo te tatuarías el nombre de tu pareja? En el cuello. ¿En el cuello? ¿Habrán dicho en el cuello los bolivianos? Veamos. ¡No! Segundo strike, se juntan las Kiyomi para darse opciones en caso de que puedan robar en esa ronda. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Rónico? ¿Vos tuviste citas a mí con algún varón, Andrés? No, no, ni imaginarlo. Bueno, pero no lo digas así porque fue mala suerte de Luisito. Pero, escuche, por favor, su habilidad. A ver, ¿cuál es su habilidad? Conquistar con la mirada. ¡Epa! Conquista con la mirada. ¿Qué tal si intentamos con la profe? Vamos con la profe. La profe de filosofía o la profe Sonia. La profe, ¿le gusta el colágeno a la profe? Sí, 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 usted no está escuchando todo lo que nos ha dicho. Andresito, ¿cómo conquista usted con la mirada? Aproveché la época de la pandemia, Rónico. ¿Qué tiene que ver la pandemia? ¿Ubicas los barbijos? ¡Ah! Entonces, claro, en la época de pandemia todos teníamos que mirar nada más. Claro, y mi mirada mataba. Tu mirada mataba. ¿Podemos poner algún barbijo? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la pausa y cuando retornemos, este hombre nos enseña a conquistar con la mirada. No se mueva, ya venimos con más en 100 bolivianos. ¡Y C! Seguimos, seguimos, muchachos. Gracias por estar pegaditos a la pantalla número uno, la pantalla de la red uno. Ok, señoras y señores, estábamos jugando con mi amigo Andrés. Él nos dijo antes de irnos a la pausa que gracias a la pandemia descubrió que tuvo un talento, sabe conquistar con la mirada. No cualquiera lo hace. Señoras y señores, ahora nos va a mostrar y a enseñar cómo se conquista con la mirada. Andrés, adelante. Ya. Suponte que tú eres la chica. ¿Yo soy la chica? Sí. Y estamos. Este yo. Bueno, ok, me voy a... Ok. Ya. Yo estoy caminando, de pronto estoy viendo y te miro. Te que levanto una nomás, ¿no? Vamos. ¿Estás hablando conmigo? Es bueno ya. Aplausos para mi amigo Andrés. ¿Tiene feeling? ¿Tiene feeling el hombre? La verdad que sí. Ok, Andresito, mirada matadora. Atención, Andrés. Pregunta. Andrés, ¿en qué parte del cuerpo te tatuarías el nombre de tu pareja? Si yo me tatuara, lo haría en el pecho. ¿En el pecho? Sí, en el pecho. ¿Por qué? Porque sería más fácil en una noche de pasión empezar por ahí. Andrés, hay niñas, por favor. Sí, por favor. O sea que usted dice que cuando están en la noche de pasión y ella abre así la camisa, sale su nombre. Totalmente. Una caja de sorpresas, Andresito. Ok, habrán dicho en el pecho los bolivianos. Veamos. ¡Está, señores, pecho! Muy bien. Brian, atención, ¿en qué parte del cuerpo te tatuarías el nombre de tu pareja? En la muñeca. En la muñeca. ¿Por algún motivo o razón especial? Una vez casi me lo tatuó, pero me arrepentí. Ok. Ay, qué buen arrepentimiento, Brian. Más bien. Sí, porque estuvieras ahorita con... ¿Cómo se llamaba ella? Evelyn. Evelyn, imagínate. Evelyn en la muñeca, me muero. ¿Estará en la muñeca que dicen los bolivianos? ¡No! Tercera extrae, muchachos. Lo siento, este es el momento de la Kiyomi. Atención, Kiyomis, hay que darle opciones a la capitana, ¿ok? Vamos, mi querida Raven. ¿En qué parte del cuerpo te tatuarías el nombre de tu pareja? En la clavícula. En el externo, Klay, Domas. En el... Aquí. En la clavícula. O en todo el contorno del fémur. Cualquier cosa. Bueno, Saray, ¿usted dónde se tatuaría el nombre de su pareja? En la espalda. En la espalda. Me muero. Gabriela. En el abdomen. En el abdomen. Ahí tenés tres opciones, clavícula, espalda y abdomen. Si usted cree tener una mejor, mi querida Cecilia, lo puede decir, ¿ok? Atención, Ceci. ¿En qué parte del cuerpo te tatuarías el nombre de tu pareja? En la espalda. En la espalda. Agarró la opción de Gabriela. Perdón, de Saray. Estará en la espalda. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? A ver. ¡Espalda! ¡Sí, señor! Esta ronda la ganan las Kiyomis. ¡Kiyomis! Muy bueno. Ahora les voy a mostrar, chicos, cómo podían haber respondido. La pregunta para los bolivianos fue, ¿en qué parte del cuerpo te tatuarías el nombre de tu pareja? Los bolivianos respondieron así. La respuesta número siete era... Pierna. Pierna. O pecho. Eso te dicen en las pollerías. Atención al número seis. Costilla. ¿En las costillas? No entiendo a los bolivianos. La número cinco. En el hombro. Mirá. En el hombro les gusta alguno. ¿Y la número cuatro? Oh, my God. ¿Todo bien, Saray? ¿Por qué brincó usted? Porque yo les di la opción que ese año... ¡Ah! Yo pensé que tenía uno. Es usted, Saray. Bueno, señoras y señores, nos vamos a ir a la pausa, pero hoy, esta noche, el público se confiesa. Atención, vamos a leer unos cuantos papelitos que hicieron. ¿Qué abres el público por acá? Para liberarse. Así es, sabemos que ahora los del público vienen a confesarse. ¿Y a quién viene la primera confesión? Falté a mi parcial de ecuaciones por venir al programa. Posata, traca. O sea, se va a aplazar por nuestra culpa. Mirá. A ver, por acá dice, me gusta tu nariz, Ronico. Gracias, amiga. Es varonil. Es varonil. Dice, mi ex me quiso pedir matrimonio para que lo perdone. Ah, no, no, qué feo. ¿Quién fue? ¿Quién fue esa o ese? ¿Usted? ¿Quién? ¿Carla? ¿Y cómo saben ustedes? ¡Que pase el desgraciado! Bueno, vamos con la otra. Vamos. Varios de acá extrañan a sus ex. Uy. Yo creo que ese que escribió está extrañando. Ay, me siento, tienes que leer la voz. Tenemos uno más. Atención. Pásame tu número, Fernanda. ¡Epa! 37, calzo. 37. Aquí el zapatito. Un aplauso para el público que acá en este programa. ¡Qué público! ¡Se confiesan! Estamos de vuelta a Bolivia. Gracias por estar pegadito a la pantalla número uno, la pantalla de la red uno. Las amigas, las Kimoyi, Kimoyi, están llevando la delantera con... Perdón, me cuesta. 49 puntitos tienen ellas. Mis amigos, los Sin Fronteras no han sumado. Cero puntos. Pero son ustedes los encargados de que a través de la suerte se elija la categoría en la siguiente ronda de preguntas. Evelyn se va rápidamente con mi amiga Fer a la ruleta. ¡Venga, que se vean por acá mi amiga Evelyn! Aparte de corretear ladrones, ¿es buena en otra cosa? Cocino, blavo, plancho. Entonces, ¿le gustaría que le toque una categoría en específico? Cultura general. Cultura general. Muy bien. Sin dar más vueltas, vamos a girar la ruleta en tres, dos, uno. ¡A girar! Ahí está. ¿Qué será, qué será? Sin dar más vueltas, damos vueltas. ¡Girá! ¡Girá! ¿Qué será, qué será? ¿Qué categoría va a tocar? Atención, señoras y señores. ¿Estará o no? ¿Estará o no? Sí, señor. Ahí queda. Bien. Vamos, Fer. Y la categoría de hoy es... ¡Enamorado! ¡Pero qué bonito! Muy bien, señoras y señores. Se viene rápidamente Gabriela y Evelyn a jugar ronda que duplica. ¿Dónde está la preguntita, mis queridos? Acá está. Serginho. Categoría enamorados. Enamorados. Están enamoradas ustedes, disculpen. Ah, igual que nosotros, mirá. Mirá, casualmente. Ok, chicas, atención, serán seis respuestas populares. Aquí les va. Dicen que la mentira es algo que se aprende desde niño, pero que es algo que se puede evitar. Es por ello que le preguntamos a 100 bolivianos. Mentiras que les dices a tus papás cuando salías con tu pareja. A ver. Voy a la biblioteca. Voy a ir a... La biblioteca. A la biblioteca, le decía. ¡Piego, señorita! A leer. ¿Qué libro? Anatomía, papá. ¿Estará a ir a la biblioteca? ¿Qué dicen los bolivianos? No, no dijeron a la biblioteca. Evelyn, tenés chance, Gabriela. Atención. Mentiras que les decías a tus papás cuando salías con tu pareja. Voy a ir a estudiar. Voy a ir a estudiar. ¿Y estudiabas? Sí. Estudiaba. Lo que quedaba de tiempo. Estudiaba. Ok. Estará. Voy a ir a estudiar, papás. ¿Qué dicen los bolivianos? Pero claro que está la número uno, señores. Jugamos con el equipo Lasquiyomi. Ahora sí lo dije bien. Sarai. ¿Saraí o Sarai? Sarai. Sabemos muchas cosas. A ver, cuéntenme algo así de espampanante de Sarai, muchachos. Bueno, resulta que ella tenía un pretendiente anónimo. ¿Anónimo? Y ella investigaba, investigaba, investigada. Ajá. Para al final hacerse a la loca porque el pretendiente era su mejor amigo. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea que vos tenías un pretendiente, Sarai. Contame qué hacía este pretendiente. A ver, estábamos en la universidad y esa vez me dejó un ramo de chocolates en la cafetería. ¿Vos no sabías quién era? No, me llamaron, me dijeron, esto es para ti. Y yo era más pequeña, entonces tenía un poco de miedo. Tenía un poco de miedo. Sí, entonces no lo acepté. Pero si era tan bello el... Pero vos en tu mente decías, ay, tengo un admirador secreto, pero me da miedo. Ok. Sí. Eso, después mis amigas me convencieron en aceptarlo y se los regalé el chocolate. Claro, vivísimas las amigas. Y tiempo después sí me enteré que era mi mejor amigo. Pero me hice la loca para no arruinar la amistad. O sea que cuando te enteraste que era tu mejor amigo, te hiciste la que... ¿Y él no te dijo nada? No, no, ahí se quedó todo. O sea que nunca, nunca fueron nada. Nada. Me muero. Es cierto, mi querida Sarai, que usted solamente tuvo un novio en toda su vida entera del mundo mundial. Y en este momento... ¿Estás soltera? Sí. ¿Estás soltera, muchachos? Pónganse la fila, por favor. ¿Y es cierto que también solamente duró un mes con él? ¿Solamente un mes duraste con tu novio? 29 días. Contadísima. ¡Mamita! ¡Nos contó! ¿Que era febrero el mes? Ah, ya, no llegaron al mes. 29 días nada más. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿29 días, tantas horas y tantos segundos? Ah, no, no. No sabe. Bueno, ya va a llegar el amor, mi querida. ¿Por qué terminó tan rápido? No me aburrí. ¿Tan rápido? Se aburre rápido, muchachos. Ella se dedica a otras cosas. Ella, por ejemplo, es diseñadora también. Ah, mirá vos. Ella traje trajes y es más, trajo uno de los trajes para mostrarnos. ¿En serio? A ver, esta diseñadora, mira esta jovencita que diseña ropa. Lo voy a probar. ¿Lo va a poner? Sí. A ver. Lo va a poner, mirá. Ahí está Fer, mirá. Me encantan. Vamos a ver los diseños de mi amiga Saray. Trajo su propio vestuario. Ella hace estos vestidos, mirá de bonito. Hola, vean, se está cambiando. Atención. Primero abajo. Primero abajo. Ya tenemos diseñadora para el programa, señores. Alison tiembla. Tiembla, Alison. Atención. Tenemos diseñadora nueva. Es jovencita. Es. Solamente tuvo un novio. Duró 29 días porque se aburrió rápido. Le gusta más el diseño, con eso no se aburre. Atención. ¿Qué hace? Mira, ¿qué está haciendo? Alison está preocupada acá. Va a ser magia, dice. Mira, Alison tiene el mismo vestido. Bueno. Ya se viene, que no me pierda. No me pierdas. El programa de las noticias. Mira, ya. Vamos, dicen las amigas, se viene. Señoras y señores, mirá, mirá esto. Aquí está un aplauso para la diseñadora boliviana, Saray. Se ve muy pierda. Y ahora, mirá. Se lo voy a sacar. Uno, dos, tres. ¡Epa! Eso es vestido. Me encanta. Eso es enseñar. Aplausos para Saray. No, Alison, estás despedida. Bueno, imagínate que ahora lo que podés hacer es, vos podés hacer esto, Luis, que te diseñen un terno, te vas a tu cita de Tinder, no te gustó el señor, sacás y te vestís de otra forma y te hacés el que no eras vos. Listo. Un aplauso para mi amiga Saray. Un aplauso para mi amiga Saray. Espectacular, me encantó. Bueno, Saray, tenemos que jugar. Atención, Saray. Te pregunto, mentiras que les decías a tus papás cuando salías con tu pareja. Voy a salir con mis amigos. Voy a salir con mis amigos, queridos papitos. ¿Estará esa respuesta a la verdad de hecho de los bolivianos? Veamos. Está, señores. Estoy saliendo con mis amigos. Bien, bien, Saray. Sí, es el turno de Raven. Raven, sabemos cosas de usted, Raven. Sí, eso sí. Sabemos todo de usted, Raven. Hasta septiembre. Muchachos, cuéntenme lo que averiguaron de Raven. Bueno, me contaron por ahí que ella estaba disfrutando de su baile de K-pop mientras se le despintaba el cabello. Ella no tenía pelirrojo. Sí, es verdad, es verdad. O sea, si te despintas el cabello por bailar mucho, no entiendo. Bueno, en realidad la situación fue que viajamos a Cochabamba y como nosotras somos de La Paz, no estamos acostumbradas al clima, como acá, digamos, hace mucho calor. Ajá. Y como los ambientes en los eventos son con muchas personas, entonces hacía tanto calor que mi cabello empezó a derretirse. ¿Qué color estaba tu pelo? Rojo. Rojito, pelirroja. Sí. Y empezaste a bailar y tu cabello rojo empezó a ser negro. ¿Rojo? Ah, bueno, sí, empezó a ser negro. Claro. Te pasó lo mismo del vestido de Saray, digamos, ¿no? Solo que con tu pelo. Sí. Cambió de color. Sí, sí. Me muero. ¿Sabes bailar, Raven? Sí. Podemos bailar un poquito de K-pop. Oh, ok. Sí. Sí, sí, sí. Pero bailar, ¿tienes alguna coreografía juntas? Claro, sí son campeonas latinoamericanas. Sí. ¿Qué cosa? Son las campeonas latinoamericanas del 2018. ¿Es verdad esto? Sí, es verdad. ¿En qué año? Es verdad. 2020. El 2018. ¿Salieron campeonas? Fuimos en representación de Bolivia a concursar al concurso latinoamericano de K-pop en Argentina. Ajá. Ya. Me muero. ¿Qué lugar ganaron? Allá, pucha, menciones especiales, obviamente. No, 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 el primer lugar sacaron. Allá no, te cuento que lastimosamente no. Acá sí. Pero acá sí. Y así fue que fueron a representar al país. Exacto. Señoras, quiero un aplauso para las chicas, las K-popianas. Vengan, vengan, queremos ver una corea de ustedes. Claro. Todas, todas, todas. Ustedes saben bailar K-pop. ¿No saben ustedes? ¿No? ¿No sabía que existía este género, Luis, K-pop? Ah, se conocía. Ok. ¿Están listas, chicas? Ah, ya sé. Bueno, señoras y señores, tres, dos, uno. K-pop, vencí en boliviano, dicen. ¿Esa canción? No, esa canción. Uno, dos, tres. Dos, tres. ¡Date that beat, venus! ¡Wow! ¡Epa! ¡No, las armé! ¡Tan bellas! ¿Qué creas? ¡Mirá la coreo! ¡Wow! Un aplauso, muchachos, me muero. Un aplauso para las K-pop bolivianas. Bueno, de hecho, de hecho, te cuento que en La Paz hay un sitio donde se juntan muchas personas que bailan K-pop. Ajá. En el Mercado Camacho, así que les mandamos un saludo a todos. Saludos a todas las personas que bailan. Se punta todo el tiempo. Ahí está. Al Mercadito Camacho, besos y este aplauso del público para ustedes, mirá. ¡Sigan! Ok, Raven, es tu turno. Raven, te pregunto, ¿mentiras que les decías a tus papás cuando salías con tu pareja? Ah, voy a ir a trabajar. Voy a ir a trabajar. ¿Estará esa opción? Veamos. No está, Raven, lo siento. Lamentablemente no está esa opción. Cecilia, te pregunto, ¿mentiras que les decías a tus papás cuando salías con tu pareja? Voy a ir al colegio. Voy a ir al colegio. Y no iba al colegio, mirá vos. ¿Estará esa respuesta? Veamos. No, segundo strike, segúntalo sin frontera. Es tu turno, Gabrielita. Atención, Gabriela. Mentiras que les decías a tus papás cuando salías con tu pareja. Voy a ir a la universidad. Voy a ir a la universidad. ¿Estará esa mentirilla? ¿La dijeron los bolivianos? A ver. No, no está, señores. Este es el momento de ustedes, lo sin frontera. Andrés, dale opciones al capitán. ¿Mentiras que les decías a tus papás cuando salías con tu pareja? Nunca le he mentido a mi mamá, pero yo diría que estoy yendo al mercado. Estoy yendo al mercado, Luis. Estoy yendo a visitar a un familiar. Voy a visitar a un familiar. Evelyn. Estoy yendo a visitar a un enfermo. ¿A un enfermo? Ok. Pobre los enfermos, ¿no? Los enfermamos a veces de mentira mucho. Ok, Brian, te pregunto por 132 puntos. ¿Mentiras que les decías a tus papás cuando salías con tu pareja? Voy a visitar a un familiar. Voy a visitar a un familiar. ¿Estará esa mentirilla? ¿La habrán dicho los bolivianos? A ver. Sí, señor. Estoy yendo donde mi tía. Esta ronda la ganan los Sin Frontera. Ok. Les voy a mostrar, chicas, cómo podían haber respondido. La pregunta para los bolivianos fue, ¿mentiras que les decías a tus papás cuando salías con tu pareja? La respuesta número 6 que nos faltó era... Voy a ir a la iglesia, papi. Mirá cómo meten a Diosito en estas cosas. Qué feo, qué feo. La número 4. Voy a ir a jugar. Ahí sí creo que les... Creo que no era tan mentira eso. Terminaban jugando. Y la número 3. Tengo clases, papá. Esas eran las respuestas de los bolivianos en esta pregunta. Aplauso para nuestros bolivianos encuestados. Se vienen los 3.000 bolivianos. ¿Quién los ganará? Luego de la pausa lo sabremos. Aquí, en 100 bolivianos... ¡Sí, sí! ¡Ya venimos! Ya volvimos, país. Gracias por estar pegadito a la pantalla de la Red 1. Continuamos con más del programa, señoras y señores. Estamos jugando la delantera. La tiene el equipo Los Sin Fronteras con 132 puntos. Mis amigas, las Kiyomi, solamente tienen 49. Pero eso va a cambiar. Porque es el turno de llamar. A mi amiga Saraí y Luis a jugar Ronda que triplica. ¡Ay, qué bello! Bueno, después de 137 años junto a todo el país, el amor entre Paseña y Bolivia se renueva con la bandera de todos y con el sabor de siempre desde 1886. Luis, Saraí, Saraí, Luis. Serán cuatro respuestas populares. Acá se define qué equipo ganará los 3.000. Sí, mucha suerte. Vamos. El colegio es el lugar donde nacen los amigos, las inseguridades y, ¿por qué no?, los primeros amores. Y como estamos hablando de colegio, le pedimos a Simbolivianos que nos respondieran. Materia del colegio donde reprueban constantemente los alumnos. Luis. Matemáticas. Matemáticas. ¿Habrán dicho matemáticas? Esto no les gusta a los profesores de matemáticas. No, Luis. Señoras y señores, veamos. La number one, Luis. Un vamos con los Simpontera. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Están de acuerdo, muchachos, que las matemáticas son difíciles? ¿Sí o no? Ahí nos falta el ñoño que dice, no, el mejor alumno, seguro. Ok. Andrés. ¿Qué tal? Andrés. ¿Es usted el que visita cada mes? A veces. A veces. A veces. Bueno, te contamos un poquito de Andrés. Ok. Ahí está. Te cuento que Andresito dejó a su hermano marcado de por vida porque le hizo una tremenda cicatriz en la frente. Bueno, nunca se la pudo borrar. Porque una cicatriz complicada borrar. Me la hizo. Oye, pero la cicatriz se borra. Ok. Andrés, ¿cómo fue esto? Cuando éramos niños, siempre tengan supervisión a los pequeños. Porque cuando yo era niño con mi hermano, estábamos jugando a lanzarnos cosas, almohadas. Empezó suave. Almohadas, peluches, más almohadas, más peluches. Hasta que se nos acabó. Y yo encontré, justo no sé por qué, había un clavo ahí. Ya. De esos grandes. Ya la palabra no te decía clavo. No, claro, era niño. Por tu punzante. No, pero estaba divertido. Estaba divertido, me imagino. ¿Y? Y mi hermano justamente estaba a una altura como de tres metros, más o menos. Ajá. Nos ocultábamos, salíamos, nos ocultábamos, salíamos. Agarré una de esas y le lancé como dardo y en la frente le dio. Y mi hermano se dio cuenta, porque es la adrenalina y la diversión, hasta que le bajó algo así. ¿Cómo que le bajó? Algo tibio. ¿Cómo? ¿Qué? Sangre. ¡Ah, ya! Sangre, sangre. ¿Qué bajó? No, sangre. ¿Le bajó la sangrecita? Y ahí fue, se asustó. Se asustó. Yo me asusté, nos asustábamos. Creo que él lloró más que yo. La típica, ¿no? Cuando llora el hermanito menor. No le digas a la mamá. No le digas a la mamá. Mira, usted me va a ceñir. Y él era mi mayor, por si acaso. Él era tu mayor. Es mi mayor. Es tu mayor. Es que a veces los menores se animan a hacerle cosas más graves a los mayores, ¿no? Sí. Verdad. Bueno, nunca más. Nunca más. Pídale disculpas a su hermanito. Perdón, Oliver, si me estás viendo. Está mirando el programa, Oliver. Con su cicatricita, me lo imaginé. Vamos a la tienda. Un aplauso para Oliver, que lo marcaron de por vida. Mirá, con un clavo me muero. Los niños no tienen que jugar a tirarse nada con los hermanitos. Solamente almohadas, cosas que se puedan lanzar. Ok, Andrés, vamos por el premio. Materia del colegio donde reprueban constantemente los alumnos. Química. Química. Ay, qué fea la química. Eso, eso. Mentira. Es importante la química en la vida. Por ejemplo, le pregunto a Fernanda. Ah. Deme el elemento químico de oro. Au. Au. Ah, claro, le soplaron. No le soplen. No, la verdad es que es la única materia en la que reprobé. Andrea, elemento químico del agua. No le soplen, le di, no falta el ñoñazo. ¿Cuánto es, Andrea, perdón, Fernanda? H2O. Un aplauso para Fernanda, qué talento, qué bárbaro. El agua de linda. El agua de linda. Ok, estará química, le habrán dicho los bolivianos. Veamos. Está, señores, muy bien. Está poniendo complicado el asunto para las Kiyomi. Es el turno de mi amigo Brian. Brian, Brian, ¿es cierto que a usted lo andan confundiendo con un famoso actor coreano? Solían confundirme más antes que ahora, pero sí. Solían, viste que habla como que... ¿Puedo modular la voz? Usted sabe uno de mis talentos. A ver. Soy animador de fiestas. Es animador de fiestas, chicos. Imita a cantantes. Imita a cantantes. Imita a cantantes también. Familia de artista. Familia de artista. A ver, modula tu voz, Brian. Y bueno, estamos acá con Ronico. Exactamente en horas de la noche, junto a un colegio espectacular. Y bueno, vamos a empezar justamente con esa persona con la que nos están compartiendo. ¿Cómo es? Wow. Ok. ¿Él es el artista, el actor con el que te confunden? Exactamente. Este sale en novela, ¿no? Mira que yo nunca le entré esa onda de K-pop, de Dorae, más que se yo, nada. ¿Qué le preguntamos a las chicas? Sí. ¿Cómo se llama él, Gabriela? Jack. Jack. Jackson. Este es Jackson. ¿Este qué es de Michael? ¿Cómo? ¿Qué es de Michael? Es The God Seven. Es un grupo de K-pop. ¿No nada que ver con el Michael Jackson? No, nada que ver. Aquí es otro de los Jackson. ¿Y se parece, chicas, según ustedes? Dígan la verdad. Tendría que verlo de muy cerca. Ah, pero me dijo, faltaba más, Gabriela. Mira, ahí está. ¿Estás soltero, Ryan? Claro que estás soltero, Gabriela. Y a vos que te gusta el K-pop. Me pondré en una buena pose, me pondré en una buena pose. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Va a posar. ¿Qué eso hace Jackson? A ver, dése una vueltita, a ver. Ah, no me diga, exigente, también me va. ¿Para qué le hizo dar la vuelta? Para ver, pues, de solidad. A ver, otra. ¿Quiere mirar? A ver, otra vueltita. A ver, otro lado, hacia el otro lado. A ver, a ver, si me lo bailo un poquito, tal vez. Que lo bailes. ¿Cómo quieres que te lo bailes? ¿Qué tipo salsa, merengue, reggaetón, bachata? A ver, algo para conquistarme, a ver. Ah, ya, ya. Para eso te tienes que venir acá. A ver. Ya. Vamos a empezar a bailar contigo, ¿te parece? Vamos a ir derecha, izquierda, derecha, izquierda. Vamos a ir improvisando. Música. Ah, ya, dirige también. Tres, cuatro. Bueno, se están conociendo, ya se conocen esto. Esto creo que ya son ex. Ya son ex. Ahora sí. Ven acá. Eso. Mira cómo la... Pero qué manejo. Pero qué manejo. Señoras y señores, se ha formado una pareja. Está lindo. ¿A usted le gusta el tema este del K-pop? Sí, que le gusta el K-pop. No, no, no. Lo que me encanta es que sea bailarina, o bueno, que sean bailarinas. Es como que yo llegué y era de wow, ¿no? Qué chicas. Qué bien. Pregunto. Y aparte, y aparte, son de La Paz. Uf, mis paisanas. Y también, sus paisanas. Pregunto. Paseñitas. ¿Usted podría ir, digamos, a una cita con el señor Brian? ¿De repente, a una cenita, algo? Lo voy a pensar. Me tiene que conquistar. ¡Uh! Pero no es una puerta cerrada. Claro, claro. Tengo que conocerlo más. O sea, reformulo la pregunta. Ah, no presione. Qué bien. No, pues sí presiono. Presión, chicos. Pero ya de entrada se parece a Jack. Eso es un punto a favor. Sí, es un punto a favor. Ok. Para poder conquistarla, necesita conversar con usted. ¿Y cómo se conversa en una cena, por ejemplo? Tendría que llegar a lo más profundo de mi corazón. ¡Ay, qué ñoño sonó eso! Pero te pregunto, ¿le aceptaría una cena o no? Sí, ¿por qué no? Eso. ¿Estála? ¿La voy a invitar? ¡Gran avance! Mi querida Gabriela, me harías el honor de salir conmigo. ¿Te puedo invitar a cenar? A ver, depende de mi agenda. Puede ser, quizá. Te busco de acá a La Paz, de acá al fin del mundo, si quieres. Ah, si vienes a La Paz, con gusto. Vivo en La Paz. ¡Uy! ¡Están destinados! Un aplauso para estas dos parejas, iba a decirnos, para estas dos personas que se acaban de conocer. ¡Ojo! ¿Está soltera usted, no, Gabriela? No queremos sorpresa. Usted está soltero, ¿no, Brian? Aquí unos meses que nos avisen. Que vuelvan, que vuelvan al programa y ya. Me parece muy bien. Aplauso para Gabriela, aplauso para Brian. Ok, mi querido Brian. Bueno, 100 bolivianos de audición va a tener su aplicación de citas, chicos. Tenemos que hacer... Para Tinder, ¿no? Está de moda, aunque con la experiencia... Pueden ser la imagen. Pueden ser la imagen. Con la experiencia de Luis, este está complicado armar. Ok, Brian. Materia del colegio donde reprueban constantemente a los alumnos. Física. 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 ¿Estará física? ¿Le habrán dicho los bolivianos? A ver... ¡Está, señores! ¡Sí! Tenemos matemática, tenemos química y tenemos física. Evelyn. Atención, Evelyn, por 3.000 bolivianos. Te pregunto, Evelyn. Materia del colegio donde reprueban constantemente a los alumnos. Este fue el tiempo, Evelyn. Tres segundos para responder. Luis. Es tu turno, Luis. Tranquilo, Luis. Me tengo que hacer la pregunta, amigo. Luis. Materia del colegio donde reprueban constantemente a los alumnos. Inglés. 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 ¿Why? Se preguntará uno. ¿Why? Es lo único que sé decir. Inglés. ¿Estará o no, chicos? Hay que estudiar inglés. Es básico. Ustedes hablan inglés. ¿Quién habla inglés? ¿Quién habla inglés? Talking to me, Sarai. Tell me something, something. Something, perdón. ¿Thom? I love K-pop. I'm grateful to be here. Ok. Oh, un aplauso, por favor, para Sarai. ¿What do you do? Me encanta esa. Muy bien. Atención, Luis. Inglés, me dijo. ¿Habrán dicho inglés los bolivianos? Veamos. No. Segundo strike. Se juntan las Kiyomi. Todavía sobreviven las Kiyomi. Pueden robar en esta ronda. Andrés. Rónico. ¿Do you speak English, Andrés? I understand, but I don't speak. Ay, ay, ay. ¿Quién sabe? Which word can you speak have you learned already? Andrés, you can open the door. Maybe. Ay, le dije, pero tampoco sé qué me dijo. Baby, creo que te digo. Hay que, tenemos que, este año hay que estudiar inglés, chico. Voy a conseguir profesor de inglés. Este año tenemos que aprender, es importantísimo. Vamos, Andrés. Materia del colegio, por 3,000 bolivianos. Materia del colegio, donde reprueban constantemente los alumnos. Lenguaje. Lenguaje. Habrán dicho lenguaje los bolivianos por 3,000 bolivianos para los sin fronteras. Celebra a Brian. Brian dice, esa es. ¿O está contento por la cita que ha acabado? No, me aplacé en esa, sí, que estoy seguro que es esa. Ok, perfecto. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? ¡No! Ok. Ay, 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 chicas. El futuro de ustedes está en manos de la capitana. Hay que darle opciones. Raven. Materia del colegio, donde reprueban constantemente los alumnos. Biología. Biología. Sarai. Educación física. Educación física, Gabriela. Sociales. Sociales. Correcto. Cecilia, tenés tres opciones ahí. Por 3,000 bolivianos y la posibilidad de convertirlos en 20,000. Te pregunto. Cecilia, capitana de las Quiyomi. Materia del colegio, donde reprueban constantemente los alumnos. Educación física. Oh, my God. Educación física. Uy. Uy, Sarai. Oh, my God. Le hizo caso a mi amiga Sarai. ¿Te iba mal en educación física, Sarai? Una vez entré al reforzamiento. Una imagen. Reforzamiento de educación física. Es difícil esa materia. ¿Qué? Seguramente no supo coordinar las policitelas. Es difícil que es educación física. Por religión. Por 3,000 bolivianos habrán dicho educación física. Los bolivianos, si dijeron educación física, ganan 3,000 bolivianos. Si no dijeron, automáticamente el premio es para ustedes de los sin frontera. Atención. Habrán dicho educación física. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Está seguro! ¡Oh, la victoria es para las Quiyomi! ¡No te lo puedo creer! ¡Wow! ¡Oh, por Dios! Si nosotros haciéndonos la burla. Jamás hubiera dicho educación física. ¡Qué bárbaro! Sarai, te lo ganaste. Señoras y señores, no pudieron ellos, pero sí nos divertimos con ellos. Así que fuerte el aplauso para los sin fronteras. Los sin fronteras. Nos vamos a la pausa, Bolivia. ¿Cuándo retornemos podrán convertir a Quiyomi los 3,000 en 20,000 bolivianos? Luego de la pausa lo sabremos. Aquí, en 100 bolivianos. ¡Dice! ¡Ya venimos! Señoritas, Quiyomi, equipo que ama el K-pop. Cecilia, usted es la capitana y para buscar los 20,000 bolivianos necesitamos solamente a dos participantes. ¿Quiénes van a ser? Sarai y yo. ¿Saraai y usted quién juega primero? Sarai. Sarai, entonces Cecilia se va a nuestro cuarto hermético. Y mi amiga, Sarai viene a jugar dinero rápido. Sarai, te digo la regla rápidamente. Va a tener usted 20 segundos nada más para responder cinco preguntas. En caso de dudar con alguna respuesta, me puede decir paso. Si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a las que dijiste paso para tratar de responderlas. Ya. Básicamente es eso, ¿ok? Hay que hablar fuerte y claro. Ya. Mira dónde está tu compañera en nuestro cuarto hermético porque ella no tiene que escuchar ninguna de las preguntas que yo te haga. Ya. ¿Ok? Muy bien. Sarai, vamos con la primera pregunta. Suerte. Aquí vamos. ¿Qué presume la gente en las redes sociales? Su físico. ¿Qué plato cocinarías para sorprender a tu pareja? ¿Qué tristos? Chincharrón. ¿Forma de decirle a alguien que está borracho? Polio. ¿Nombres de hombres que empiezan con la letra T? Paso. ¿En una aplicación de citas cuál es el col? Uy, se nos fue el tiempo. Lo siento, mi querida Sarai. Ahora nos damos la vuelta para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Bien, Sarai, la primera pregunta que te hice fue, ¿qué presume la gente en redes sociales? Usted me dijo... Su físico. Su físico. ¿Cuántos bolivianos también respondieron su físico? Veamos. 23. Muy bien. Buen puntaje. Tenemos que llegar a los 200 puntos entre tus respuestas y las de tu compañera. Faltan 173. Segunda pregunta. ¿Qué plato cocinarías para sorprender a tu pareja? Usted me dijo... Chicharrón. Ese plato cocinaría una pelada romántica. No sé. Un chicharróncito. ¿Cuántos bolivianos también dijeron chicharrón? Veamos. Tres. Con usted cuatro se acordaron del chicharrón, Sarai. Atención. Tercera pregunta. ¿Forma de decirle a alguien que está borracho? Pollo. 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 ¿Cuántos bolivianos también respondieron pollo en esta pregunta? Veamos. No. Ninguno dijo pollo, Sarai. Cuarta pregunta. Te dije, nombres de hombres que empiezan con la letra T. Me dijo paso. No nos dio para volver, así que acá tenemos un... Y la última pregunta, que no me dio el tiempo de decírtela en una app de citas. ¿Cuál es el hobby que muchos dicen tener? Acá no nos dio para responder, por lo tanto tenemos un... Solamente 26 puntitos, mi querida Sarai. Venga esos cinco y un aplauso para Sarai, que lo hizo bien. Ok. Aplausos para ella. Aplausos para Cecilia. Venite, Ceci. Por acá, mi querida Ceci. Experta en K-pop. Cecilia, va a tener usted 25 segundos para responder cinco preguntas. A diferencia de su compañera, que solamente tuvo 20. Te damos cinco segundos más, Cecilia. Porque en caso de repetir alguna respuesta de tu compañera, vas a escuchar este sonido. Cuando eso suene, automáticamente tenés que cambiar de respuesta, ¿ok? También puedes decir paso y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijiste paso para responder. Hay que hablar fuerte y claro, Cecilia. ¿Ok? Sí. Suerte, Ceci, aquí vamos. Primera pregunta. ¿Qué presume la gente en redes sociales? Fotos. ¿Qué platos cocinarías para sorprender a tu pareja? Espagueti. ¿Formas de decirle a alguien que está borracho? Es su aliento. ¿Nombre de hombres que empiezan con la letra T? Tomás. ¿En una aplicación de citas, cuál es el hobby que muchos dicen tener? Bailar. La respondió toda, muchachos. Muy bien. Bien, Cecilia, ahora lo más difícil. Nos damos la vuelta para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Bien, Cecilia. La primera pregunta que te hice fue, ¿qué presume la gente en redes sociales? Usted me dijo... Fotos. Fotos. ¿Cuántos bolivianos también respondieron fotos? Veamos. No, ninguno dijo fotos, Miguel de Asesí. La segunda respuesta más popular fue sus viajes. Y la número uno fue su físico o su cuerpo, que lo dijo tu compañera Sarai. Ok. Segunda pregunta. Te pregunté, ¿qué plato cocinarías para sorprender a tu pareja? Usted me dijo... Espagueti. Espagueti. Qué rico. ¿Cuántos bolivianos también dijeron espagueti? Veamos. No te puedo creer. Ninguno dijo espagueti, Ceci. Tu compañera dijo chicharrón, que fue la número ocho de las respuestas. La segunda fue lasaña. Y la primera, ¿sabe cuál fue? Piquemacho. A los bolivianitos. Clásico. Clásico. Bueno, no hemos sumado todavía tercera pregunta. Forma de decirle a alguien que está borracho. Usted me dijo... Se nota tu aliento. Su aliento. ¿Cuántos bolivianos también respondieron así? Veamos. No, ninguno respondió su aliento. Te cuento que la número dos de los bolivianos fue, estás yema. Así le dirían a un borracho. Y la número uno, los bolivianos le dirían, estás ebrio. Esas son las dos formas que utilizan para decirle a alguien que está borracho. No hemos sumado, mi querida Ceci, cuarta pregunta. Nombre de hombres que empiezan con la letra T. Usted me dijo... Tomás. Tomás. ¿Cuántos bolivianos también dijeron Tomás? Veamos. ¡Bien! ¡Bien, Ceci! Tu respuesta fue la número uno. Como mi gato. Tomás, como tu gato. Y la número dos fue Tiago. Así respondieron los bolivianos. Bueno, faltan 146 puntos y te queda una última pregunta, Ceci. Está difícil, ¿para qué te voy a mentir? Pero vamos a ver qué pasa. Ceci, la pregunta fue, en una app de aplicación de citas, ¿cuál es el hobby que muchos dicen tener? Usted me dijo... Bailar. Bailar. Por 20 mil bolivianos. ¿Cuántos bolivianos también dijeron bailar? Veamos. ¿Cuántos bolivianos también dijeron bailar? ¿Qué es? Soy un K-popper. Soy un K-popper. Mira cómo me muevo. Ay, no te está bien. Ay, no te está bien. Por qué me quiero. Ay, ya está. Ay, ya está. Hoy los K-popper se llevan... 3 mil bolivianos. Y los K-popper también que vinieron a pasarla súper bien. Gracias, chicos, por estar con nosotros. Atención, les tengo que decir que este programa está autorizado y fiscalizado por la autoridad del juego. Ya se viene, que no me pierda. Quédense en programación de la Red 1. Con nosotros será hasta mañana. Que Diosito nos bendiga a todos. Esto fue 100 bolivianos. ¡Dice! Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Bases y condiciones en www.red1.com.gov Atención, los K-popper, la Autoridad de Juegos.